Siempre me preguntan vos de qué signo sos y yo le respondo con el aguijón Lo que no intuyen es que en verdad a mí ni fu ni falo de la carta astral Tengo que hacerme el interesado mientras averiguan sobre mi pasado Y seguir el rollo cuando me pregunta vainas astrológicas la marabunta Si les digo que no entiendo mi rumbo me hablan sin dudar del retorno de Saturno Si me ven furioso y enfadado dicen que es normal porque soy escorpiano Que si cuidado conmigo, que si mirada de fuego, que si el rencor es mi amigo Que si mira tu que ego, que si lastivo de serie, que si intensito de más Que si firme, que si fuerte, que sensible hasta el final Que he de llevarme bien con pistis, tauros y leos, que sé aguantar las verdades No me gustan los rodeos, que también puedo ser frío, insensible y estratega Que no te las quieras ver conmigo en una pelea Que si soy apasionado, que si soy apabullante, vengativo y agresivo Resentido en adelante, de todos, el más celoso, pero el más agradecido Observador como pocos, sensualmente bendecido Que soy tierno y soy picante, por supuesto venenoso Me gusta el poder y el arte, soy astuto y ambicioso Que si con algo no puedo, es con la hipocresía Que contagio a todo el mundo, mi mal humor, mi alegría Y en verdad Yo no quería saber Para no tener que admitir Todo lo que acabo de decir Soy escorpiano Soy escorpiano Soy escorpiano Es que no se me nota o es que no lo es Soy escorpiano Me enfado contigo al menos una vez al mes Soy escorpiano Ascendente Géminis lo debería saber Soy escorpiano Y vegetariano Y vegetariano Así que por favor no me preguntes otra vez Te lo pido Por favor no me preguntes otra vez No, no Que por favor no me preguntes otra vez Soy escorpiano Y como se me nota o es que no me gusta 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 o 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 no